En los hospitales privatizados van a existir dos puertas o va a existir una sola puerta. En los hospitales privatizados va a haber una puerta para los ricos y otra puerta para los demás. ¿Va a haber una puerta sin cinturón para los ricos y una puerta con tres vueltas de cinturón para los demás? Lo tiene que explicar. ¿Qué va a hacer en la educación? ¿Qué va a hacer con los niños que están pasando hambre? Que no tienen que comer, que no desayunan. ¿Vamos a discutir sobre competencias? No tiene la competencia la Junta. ¿Va a hacer algo por estos niños? ¿Va a hacer algo por lo que nos tememos una reducción de 1.500 profesores el próximo año? ¿Para luego dar unas permanencias en el verano? ¿Me puede garantizar la señora Cospedal que ningún cargo del PP en Castilla-La Mancha ha cobrado sobre el sueldo de Génova? También esperamos sus respuestas. Y cuando hable de pufos, tenga un poquito más de cuidado. Que es la persona, quizás de este país, menos indicada para hablar de pufos. Hoy mismo el sínico está aquí. Y reconoce en el 2011 un déficit de 3.500 millones de euros. Si nosotros dejamos en cifras oficiales un déficit de 1.400 millones, en seis meses el déficit se duplicó prácticamente. Por lo tanto, ni buena gestión ni buenas políticas.